La Comisión para la Reforma de la Universidad Autónoma de Zacatecas invita a toda la comunidad universitaria y al público en general al arranque del foro de análisis sobre el modelo educativo denominado Taller de Iniciación en la Praxis de la Interdisciplina, impartida por miembros del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. José Antonio Amosurrutia Juan Carlos Villa Soto José Guadalupe Gandarilla y María Aide García Bravo El evento inaugural será este lunes 27 de junio a las 5 de la tarde en el patio central de Rectoría de la Guas, a un costado del Jardín Juárez, en el Centro Histórico de Zacatecas. Esta actividad se realizará durante toda la semana en distintos horarios y será considerada como estímulos docentes para los asistentes. Congreso de Reforma Universitaria. Construyamos la nueva Universidad Pública de México.